Bueno, pues hoy vamos a presentarle a una persona muy conocida en Abarán. Se llama Amalia Candel Sánchez. Aquí en un rincón de su casa en la que preside un cuadro de Abarán, pues nos acoge en esta tarde de febio 1998 para contestar amablemente a las preguntas que se nos ocurren en estos momentos. Amalia, decías que has cumplido 80 años. ¿Cómo se llaman 80 años encima? Un poquito pesado. Un poquito pesado. ¿Pero te imaginabas que ibas a alcanzarlo algún día? No. ¿No? Ya ya de tantos años, no. No. No crees. ¿Cómo fue tu niña, Amalia? Por regular, como fue en tiempo de guerra, mi juventud fue mal, porque fue en tiempo de guerra. Sí. Pasamos de todo. Sí. ¿Podrías contarnos alguna de esas cosas? Y no íbamos por ahí de viaje a gambiar, ¿eh? ¿Al estraperlo? Sí, a cambiar cosas. La juventud no sabe lo que es el estraperlo. ¿Podrías decirnos algo? No, no lo sabe, no lo sabe. Iba a cambiar. Yo llevaba a lo mejor naranjas y me daba trigo o me daba otra cosa por ahí. Sí. O se llevaba y iba acá a las parras y me daban cebolla y esto se veía en aquellos tiempos. Vale, a nosotros lo miramos bien. Arroz, garbanzo. A nosotros le dábamos tabaco. Y tal, no fumaba. ¿Me comprendes? Sí. Pues eso. Una vez que me traía a Valencia y elegimos arroz, emperfulla, ¿cuántas picarías, cuándo soplarías? Sí. Para, emperfulla el arroz, venga a picar atrás y venga a soplar. Hemos pasado bastantes cosas en tiempo que era. ¿Y ahora está disfrutando la vejez? Ahora sí, ahora que tengo para... Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora vivo con mi hijo y vivo como una reina. Sí. ¿Y de qué padeces la maldad? ¿Eh? ¿De qué padezco? Sí. Pues tensión alta. ¿Y eso cómo se llevó también? Tomaba tabletas y no comiendo muchas cosas que me bebé. Al principio de saber que tú tenías la tensión alta me parece que te obsesionaste bastante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te ayudó a superar esa obsesión? Oye, ¿qué me ayudó? Pues los médicos, si no te apures, venga, tú te quitas un poco de comer, te quitas un poquico, no beba, no beba muchas cosas, así, no bebiera nada, que me guardara, que no tomara mucho café. Y yo estoy haciendo caso del médico. Sí. Y te va bien. Y yo te digo, la sí, muy bien. Algunas veces, algunos días que me paso, algunas veces me parto, igual que tomo una cervecita comiendo. Entonces me sube para arriba, para arriba. Me sube para arriba, atención. A ver, ¿tú recomendarías a la gente de fuera que no conoce a Avarán, de que se viniera aquí a vivir? Yo sí, claro, Avarán, Avarán, es lo más, para mí es lo más grande que hay. He nacido aquí, soy de aquí de Avarán. ¿Pero has visto otros mundos, otros sitios? Pues por ahí no me, he ido una vez de viaje para allá a muchos sitios, pero yo como me Avarán no he encontrado. Y a gusto de que me encuentro en donde he nacido, pues también. Además que Avarán somos un chacico de gloria, ¿eh? Sí. Tenemos un pedacico de gloria que en este pueblo tenemos. De tranquilidad. De tranquilidad, de todo, de todo. No hay mucha delincuencia. No, no hay. Hay mucha ni poca, no hay. No, no hay una cosa que está bien, sí. Por ahí no se puede vivir. Aquí es un vecino de estilo que tenemos. Así que mucha gente que viene no se quiere ir. Se consiguen colocar. No se quieren ir. Sí, porque llegan a un pueblo, un dosis, un pueblo muy bueno. Vale, era lo que estoy diciendo. Perfecto. Que es verdad, estoy diciendo de la verdad. Exactamente. Estoy diciendo de la verdad. ¿Cómo te diviertes, Amalia? ¿Cómo? Me divierto. Pues ahora mira, busca los pensionistas. Y hay dos domingos, los pensionistas y bailemos. ¿Y tú bailas? Sí, claro, todo lo que sale. ¿Agarra? Agira, claro, que sí. Agira, claro. Agarrá. Pero novio no te sale. Novio si sale a un novio, pero a mí no me voy a hacer novio que sale tan viejo y tan feo. A mí me gusta el hombre, un hombre de verdad. Como vertido corne. Pero yo un viejo cojo, ¿para qué lo quiero yo? Sí, sí. A mí me gustan los cojonudos. ¿Amaría una mujer de iglesia? Sí, voy, voy, sí, voy. Soy católica, ¿me comprendes? No, te he acabado todos los días, no, ¿me comprendes? Sí, sí, sí. Pero yo tengo un corazón de Jesús ahí muy corto, que eso es modísimo. Yo tengo muchas, sí, yo soy igual, sí. Me gusta, creo mucho en Dios. ¿Cuál es la comida que le haces a tu hijo que más le gusta? A los macarrones al horno. ¿Y cómo lo haces? ¿Eh? ¿Cómo haces tú eso? ¿Cómo haces una comida que me agarra al horno? Pues cuedo los macarrones y entonces los apartos de cocina. Sí. Y entonces frío, la magra y un tomate. Dejo que se cuesta bien, para que se cuesta bien la magra. Sí, sí. La dejo en un tubo puntito. Sí. Entonces le echo las macarrones a una cortidera. Entonces la magra, todo el sofrito que le hago yo, yo echo las macarrones. Sí. Y se pone redondo. Para que vuelvo, para que vuelvo, sí. Se pone tu hijo redondo y morado. No, le gusta con locura eso, la mujer al horno. Sí, sí, sí. Esa comida debe de gustar mucho. Y se la hago muchas veces. Y yo le digo, le pregunto, ¿qué es lo que me haces para que me agarra al horno? Y yo ya voy a empezar a preguntarte. Porque siempre dice siempre la misma comida. Para que me agarra al horno. Me parece que Amalia nunca va a entrar en depresión, ¿verdad? En depresión jamás ha entrado. No, no he entrado nunca. Debido a tu carácter. Sí, debido a mi cosa. A tu nervio, a tu nervio. Sí, a mi nervio, sí. A tu actividad. A mi actividad. A mi actividad. Yo no sé mucha actividad siempre. ¿A qué estás dedicado? Yo he trabajado en una fábrica canicolar. Ah, de conserva. He trabajado en conserva, sí. Sí. La fábrica de conserva y de verdura y de verdeo. Sí. Hacíamos la melocca en verde. En naranja, papelando limones, papelando mandarinas, papelando naranjas, papelamos de noche y de día en la uva. Trabajaba de noche y hasta las dos de la mañana estábamos trabajando entonces. Mucha tela. Aquellos tiempos, mucha tela. Estoy muy desgastada. Claro. Tengo mucho desgaste porque he trabajado mucho para tener un revoltoncito de casa. ¿Qué más tú esperas de la vida? Ay, yo ya cual le pudiera yo. Que no te voy a dar muchos dolores. Como tengo en los hombros, tengo dolores. Los dolores, tengo muchas troces, ¿me comprendes? Sí, sí. Y entonces los dolores son los que no quiero tener mucho fuerte. Y me den bajito, no me den muy fuerte. Sí. Y tener y poder vivir a un añico más. Sí. ¿Ha tenido, Amalia, días tristes? Pues sí, claro que tiene días tristes. Se ha muerto mi madre y se ha muerto mi madre. Y yo ya tristes, sí. Sí, sí, he tenido, sí. ¿Y felices? ¿Felices? Cuando era más joven. ¿Cuándo era más joven? Sí, sí, sí. Sí. Yo lo pasaba muy bien. Yo lo pasaba muy bien cuando era joven. Todavía era de color rusa. ¿Era revoltosa tú de joven? ¿Era muy revoltosa? Sí, 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 sí. ¿Entonces comprenderá la juventud? Muy alegre, muy alegre. ¿Comprenderá la juventud? Sí, pero es que me pilló la guerra. Tenía 17 años cuando era la guerra. Ah. 17 años. Un palo muy fuerte. Un palo muy grande. Pues entonces hubiera lo que había ahora, virgen del calme. ¿Cuál quiere para mí? Claro.